Bajo el título, El día que conocí a Guzmán Loera, se publicó este lunes un artículo escrito por la actriz Kate del Castillo. En él, Kate del Castillo, que es investigada por vínculos con el narcotráfico, cuenta cómo fue su acercamiento con Joaquín el Chapo Guzmán. Luego de muchas especulaciones sobre su relación con Joaquín el Chapo Guzmán, la actriz méxico-estadounidense Kate del Castillo volvió a hablar, ahora para la prensa mexicana. Escogió un semanario para publicar un texto donde se defiende de las acusaciones en su contra. La actriz confiesa que fue en 2014 cuando fue contactada por los abogados del capo, mientras se encontraba en prisión tras su recaptura de febrero de ese año. En el escrito, que lleva por título El día que conocí a Guzmán Loera, Kate afirma que recibió la oferta de llevar a la pantalla grande la vida del narcotraficante y que aceptó, solo con el compromiso de que contaría la verdad y no una comedia romántica del señor Guzmán. Según del Castillo, el proyecto que únicamente perseguía fines profesionales fue sacado de contexto. Además asegura que las autoridades mexicanas satanizaron un trabajo que nunca trató de enaltecer al crimen organizado, sino que trataría de darle una explicación congruente a todo lo que rodea al crimen organizado que afecta en gran medida a nuestro país. En el escrito de ocho páginas, del Castillo también habla de la investigación en torno a la presunta comisión del delito de lavado de dinero que le realizan las autoridades en su contra, por lo cual afirma, se ha manchado su imagen y la de su trabajo cinematográfico. En el mismo espacio, Kate agradece la valentía de los abogados que aceptaron tomar su caso y añade que declarará ante las autoridades mexicanas cuando se lo soliciten. Asegura que nunca recibió ni ha recibido dinero de Guzmán Loera, ni para la realización del proyecto ni para la empresa Honor del Castillo, dedicada a la producción de tequila, como se le acusó. Kate del Castillo explicó en el escrito que Guzmán Loera ya había rechazado ofertas de Hollywood, sin embargo, éste la rechazó para darle los derechos a la productora mexicana, a quien, según los abogados, admira el capo. Lo que sí deja claro es que su intención siempre fue hacer una película y nada más. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!